Bueno amigos, pues Ángel Di María acaba de hacerle un sombrerito salvaje a Cristiano Ronaldo después de no solamente esto, sino humillar al Alnacer metiendo un gol, una actuación muy buena de Ángel Di María en esta pretemporada que debo decirlo amigos, Cristiano Ronaldo está hablando de que esta liga es mejor que la MLS obviamente la MLS está muy atrás y el objetivo de esta liga es ser top 5 es un amistoso, es pretemporada, pero para el Alnacer esta clase de partidos no podrían ser amistosos yo veo al Alnacer y así como lo hemos dicho, estos partidos los únicos que se lo toman en serio o deberían tomárselo en serio, pues es el Alnacer, o sea Cristiano Ronaldo obviamente lo veo que se lo toma en serio pero yo no sé si ya se acostumbró después de ver como en la Juventus, en el United jugaban asquerosamente mal, a ver que está jugando un equipo con un nivel sumamente mediocre o sea porque yo veo el partido de hoy y este partido sí que lo estuve viendo mucho más que el otro de hecho me comprometo a hacer un directo del partido contra el PSG en el amistoso estaremos aquí en directo para ver el partido pero es que juegan muy mal y bueno no me sorprende, es que ni siquiera me sorprende que el gol de Ángel Di María sea con una pésima defensa de Brozovic Brozovic hoy tiene un partido lamentable, un partido desastroso pero ustedes quieren que yo venga y le diga a Brozovic Brozovic échale ganas es que no puedo amigos, es que ahí es donde radica el problema de lo que pasa con Cristiano Ronaldo que yo entiendo que Cristiano quiere seguir compitiendo, respeto eso, quiere que esta liga sea top 5 pero es donde está lo que les mencioné desde que llegó, Cristiano está autoengañado es increíble que él pueda creer esto estando ahí a no ser que solamente es una excusa porque sí que yo lo veo hoy y obviamente se le ve molesto, no tan molesto como en otros partidos por ejemplo en el United o la Juventus pero me da miedo, o sea siempre me ha dado miedo ver a un Cristiano que se termine resignando a que ya está, que fue lo que prácticamente dijo en sus palabras de Europa ya se cerraron las puertas la verdad me cuesta ver a un Cristiano resignado me parece triste por lo que él representa creo que no, pues no se merece dar esta cara por así decirlo creo que le queda muy chico el equipo en el que está y es que evidentemente un Brozovic no va a ir al Alnacer a echarle ganas no va a ir a eso yo espero que sí, yo esperaría que sí que Mane, el que no puede ni con el Bayern Núnich ni con Navri si de verdad va a llegar acá le eche ganas pero es que sinceramente no entiendo por qué Mane va a venir al Alnacer a echarle más ganas que en el Bayern Núnich o sea es sumamente tonto pensar esto o jugadores como Brozovic vienen y se ve que no corre que no se mueve, que me hay apenas y trota en algunos momentos que sí obviamente no pierde el toque, la calidad que tiene pero que está llegando aquí porque le van a pagar mucho dinero no porque piense que la liga Darabia Saudita es súper competitiva y va a ser top 5, eso le da igual a él obviamente Cristiano abrió el camino, eso sí que es evidente pero no necesariamente significa que porque lleguen nombres acá van a ser competitivos son jugadores que para muchos no están dando lástima me da lástima que Saint-Maximin del Newcastle y pensando que tenía muchísimo talento termine estando en un equipo así me da lástima ver que Benzema con la edad que tiene esté jugando en Arabia cuando aún podría haber rendido más en el Madrid con Kanté me pasa lo mismo o sea yo no quería que pasara esto yo no sé por qué podremos sacar pecho de que wow Cristiano está haciendo un gran proyecto no, lo único que pierde aquí es el fútbol a nivel global ya sea por la estupidez europea o porque acá hay mucho dinero y realmente los árabes no tienen idea de lo que están haciendo simplemente ver cómo en el nacer no ficha tan buenos jugadores por más que sean estrellas la mayoría no vienen para competir no tienes un entrenador sumamente bueno no tienen los recursos como le estás dando a otros equipos mismos en Arabia para acompañar a Cristiano los jugadores que son de esa liga los jugadores pues que ya estaban en el equipo son muy malos o sea no pueden ni con un Benfica que ni siquiera le estaba echando ganas ¿ustedes creen que Di María hizo su mejor partido? por supuesto que no es un partido que el Benfica le echó ganas unos cuantos minutos y ya el alnacer estaba atrás el alnacer ya estaba destrozado por completo es simplemente tratar de impresionar a su entrenador para que puedan ser titulares en su liga local pero que el Benfica no pudo ni contra el Inter por suerte veremos más adelante no solamente el partido contra el PSG sino contra el Inter y habrá que ver ahí cómo se termina jugando pero yo le soy sincero a mí lo que más me preocupa es que al final este proyecto no esté terminando como Cristiano quiere que Cristiano obviamente no se arrepienta que es esclavo de sus palabras que bueno ya hemos visto que cambia de opinión y que ha cambiado en varias ocasiones con respecto a lo que dice y yo en esta ocasión espero que vaya a cambiar eso que la Eurocopa del próximo año pueda ser un momento en el cual pueda cambiar de opinión y diga ¿saben qué? no yo creo que aún puedo competir creo que estaba esperando que este proyecto fuera mejor pero ya me di cuenta que aunque vengan grandes jugadores es que no vienen aquí a competir y yo creo que aún tengo la posibilidad y quiero hacerlo y no importa el dinero no sé me voy a otro equipo en Europa y ver que este año pues al menos sea preparación tipo Messi para estar con la selección y ya está pelear en la Eurocopa que lo haga bien ahí y si puede que haga lo de Zlatan en el Milan y lo veamos en un equipo tal vez así es que yo prefiero eso por más de que ya les comenté si los equipos que pueden ganar Champions no la ganan pero al menos está un equipo donde se ve algo que no sea tan lamentable como ver al al nacer porque es desafortunadamente asqueroso ver cómo juegan o sea es que cómo quieren que yo venga a hacer un video aquí o que analice esto cuando no hay nada que analizar juegan horrible juegan horroroso y ya no solamente mi preocupación está en esto que estamos comentando es que creo que es lo que les comenté también en el video pasado si queremos ver que realmente lo que Cristiano está diciendo sea cierto tenemos que ser exigentes y criticar estas cosas como lo haríamos en el Manchester United como lo hicimos en la Juventus porque Cristiano está hablando como eso como que eso es un gran proyecto entonces si Cristiano está en la Juventus y si jugara así estaríamos matando a su entrenador y evidentemente yo les preguntaría ¿ustedes creen que este entrenador pasa del partido del PSG? o sea porque si el Benfica te gana así el PSG con 15 minutos de Mbappé te mete 5 goles o al menos debería serlo el Celta de Vigo es uno de los peores equipos con todo respeto de España el Benfica pues no está al nivel de los equipos de España y te está goleando de esta manera y te pudo haber metido más goles y en esta ocasión no podemos decir no pues es que Cristiano salió de cambio no, no fue que saliera de cambio no fue que expulsaran a alguien es que juegan horroroso pero ¿vamos a matar a Brozovic? me parece ridículo ¿vamos a matar a Taliska cuando sabemos que no es tan bueno? que Cristiano le mete un buen pase y que no la metió pero es Taliska es Taliska ¿quién demonios es Taliska? ¿por qué Cristiano Ronaldo está jugando con Taliska? Cristiano Ronaldo no debería estar jugando con Taliska y sí debería estar jugando con Brozovic pero con un Brozovic en un equipo de primer nivel si vemos a un Brozovic en un equipo de segunda seguramente no es el Brozovic que todos conocemos y al final lo más triste de este partido no es que Di María le haga un sombrero a Cristiano no es que te goleen es poder ver a Cristiano un tanto resignado o que después de esto salga Cristiano a no sé decir cualquier cosa porque sí les enseña las cinco champions que ganó a los que están ahí arriba pero Cristiano no puede esperar que no le digan nada en estos momentos cuando él se vende como alguien que está compitiendo y venir aquí a sacar cinco champions también queda un poco extraño entonces yo entiendo que ser fan de Cristiano está agradecido con lo que ha hecho y decirme a mí que lo que buscamos es que sea feliz y que wow Cristiano está siendo feliz en el nacer puede ser cierto o sea que Cristiano pueda ser feliz es lo que todos queremos que esté jugando al fútbol pero en el fondo si apoyamos a Cristiano entendemos que esta es una falsa felicidad ¿dónde va a ser más feliz Cristiano? ¿siendo destruido por un Benfica o compitiendo al nivel que él debería competir? creo que muchos se están autoengañando cuando dicen que esta arena al nacer es el gran proyecto de Cristiano que es la mejor opción que podía tener que no le piden nada a Europa bla 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 esto no es muy diferente a estar en la MLS en estos momentos cuando ya sea una liga top 5 vamos a cambiar de opinión pero es que viendo esto estamos demasiado lejos de ver al al nacer cerca de ser top 5 y si para los que vengan y me digan David es que estás exagerando y todo eso ya lo sé ya lo he comentado es un proceso a largo plazo pero por más largo plazo que se sepa que va a ser esto no va a ser para el próximo año ni en dos o sea siendo realistas pues a mí me da tristeza ver a Cristiano jugando al lado de Talisca y también me da tristeza ver un partido tan decadente de un Brozovic que o sea podía estar compitiendo hace poco una final de Champions entonces no podemos decir que Brozovic es malo porque no lo es simplemente no vino acá con la motivación suficiente para competir vino por el puro dinero al menos eso parece y tal vez si se le critica si se le dice de cosas Brozovic diga ok me están pagando un montón voy a echarle ganas pero al final tú tienes la motivación de echarle ganas cuando estás en un equipo pues top de Europa porque sabes que vas a ganar una Champions que compites por algo importante sin embargo acá cuál es tu motivación ganar la copa del camello de oro si bien es de competir una final de Champions y llegas a esto cómo puedes pensar que realmente para un Brozovic ganar la liga de Arabia Saudita es la gran cosa así que nada amigos pues yo espero que el alnacer mejore y les dejo mi pregunta cuánto creen que dura este entrenador yo para mí lo echaba ya o sea en estos momentos ya lo echaba pero no sé creen que dura esta pretemporada o creen que lo echen en enero cuando ya se haya perdido todo comenten acá abajo recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SÍ!